La red de bólidos y meteoros de la Sociedad Malagueña de Astronomía y de la Universidad de Málaga consta de un conjunto de estaciones que están desplegadas por la península ibérica. Tenemos seis estaciones en Andalucía, tenemos en Extremadura, en Asturias tenemos una, en Burgo, en Lérida, en Lleida, en Barcelona, en Mataró, en Guadalajara. Y de esa manera, en cualquier objeto que entre en la atmósfera procedente del Sistema Solar, pues podemos calcular la trayectoria atmosférica, la órbita de procedencia, la masa fotométrica. Es por eso interesante, vamos, imprescindible, tener una buena red de estaciones, porque para eso es necesario poder cogerlo con varias estaciones, por lo menos con dos. Un meteorito sabéis que es la partícula que viene del espacio, pero que llega al suelo. La que no llega al suelo no es un meteorito. Le llamamos bólido, bolas de fuego si brilla más que la luna llena. Entonces, para determinar trayectorias, por ejemplo, de dónde ha podido venir ese objeto, ese bólido, o para dónde ha podido caer, saber su masa, su composición, para obtener muchísimos de los datos que obtenemos de las piezas cuando llegan al suelo. Incluso, bueno, no hace falta que llegan al suelo, incluso de lo que vemos, ya sacamos un montón de conclusiones. Bueno, pues empezamos a pensar en tener una estación propia en la sociedad. Y cuando yo empecé con el Reservatorio Astronómico del Torcal, lo primero fue ponernos también con la sociedad en una colaboración para crear una red. ¿Qué te parece? Esta la cogimos nada menos que con cuatro cámaras. ¿No? Sí, atravesando la constelación de León, precioso, ¿eh? ¿Pero sabe de dónde? Sí, sí. Estos meteoroides, estas partículas que entran en la atmósfera, ¿no? Esto lo hay de varios tipos. Lo hay que son planetesimales, que son los más primitivos. Son precisamente los fragmentos minúsculos de los que se han formado los planetas. Que esos son interesantísimos, porque eso es material originario del Sistema Solar, ¿no? Y luego también lo hay procedentes de los cometas. Cada cometa que se acerca al Sol, el Sol sublima parte del material de la superficie y va dejando un tubo de desperdicio a su paso. Y eso, cuando la Tierra atraviesa ese tubo de desperdicio, esas son las lluvias de estrellas, ¿no? Y otros también se producen por impactos con asteroides. O sea, a lo mejor un asteroide procede de la Luna o de Marte. Pega un meteorito, cae en Marte y salta una piedra y a lo mejor esa piedra puede llegar a la Tierra. Y de hecho, ocurre. Queda preciosa esta de aquí. ¿Esto será aquí? ¿Júpiter, no? Sí, este es Júpiter. Esta sí es esta cámara de aquí. La especialidad que tienen estas cámaras de búsqueda de meteoro realmente es la cámara en sí, que ya de por sí es una cámara sensible para astronomía, pero principalmente el objetivo que lleva, que es un gran angular, un ojo de pez, de tal forma que podamos abarcar gran cantidad de cielo y en esa forma no tener que usar muchas cámaras en un sitio solo. Simplemente con una misma es capaz de captar prácticamente los 360 grados de cielo que tenemos encima de la cabeza. Como está grabando toda la noche, ella por sí sola, con la automatización y robotización, lo que sabe es discernir, digamos, una pequeña criba de las imágenes que después nosotros analizamos. Cuando uno empieza a analizar esas imágenes, también ya es relativamente fácil, cuando ya está acostumbrado a saber si es un meteoro, es un avión, es una nube, un rayo cósmico, todo eso ya podemos discernirlo. Y básicamente, pues al final, el proceso ya ese lo hacemos de forma más manual, pero también somos capaces de aligerar bastante por la experiencia propia. Este es del 17 de noviembre, esta es por aquí la fecha, es del 17 de noviembre. Nosotros cogimos 35, de todas nuestras estaciones, cogimos bastantes de unidas. Y esta fue una de las más espectaculares, preciosa, esta la cogimos con la Cámara de Valpuesta, un pueblo que hay en Burgos, casi lindando con el País Vasco, que también, ya te digo, esta es una de las que tenemos en un convenio con la Grupación Autonómica Vizcaína, y se queda la estela persistente, como ves ahí, y pasa a través de la constelación de Orión, una de las más buenitas del cielo. Esta es muy especial, ojalá se produzca otra tormenta de esta, que eso son, vamos, son espectáculos increíbles de ver, el estar viendo continuamente una estrella fuga detrás de otra. Con las colaboraciones y con la investigación propia, vamos aprendiendo cada vez más sobre lo que tenemos fuera de la Tierra, pero no solamente si puede ser un cometa o un asteroide, incluso materia, objetos artificiales, por ejemplo, los restos de satélites o algo así, también lo vemos caer y podemos determinar si es una cosa u otra. Y bueno, en el fondo obtienes datos, y la ciencia funciona de la obtención de datos, y luego esos datos se van engranando unos con otros y va obteniendo una información mucho más precisa. En varias ocasiones hemos detectado bolas de fuego de estas que han profundizado muchísimo, que han llegado, porque normalmente se desintegran en torno a los 60, 50, 40 kilómetros de altura, como mucho, ¿no? Pero algunas de estas han profundizado mucho, han sido muy brillantes, han pegado varias explosiones por el camino, o sea que con mucha probabilidad han podido generar un meteorito, a lo menos se han quedado 16 kilómetros de altura, nada más. A partir de ahí comienza el vuelo oscuro, porque claro, se frena de tal manera el meteoro en el roce con la atmósfera y sobre todo con las explosiones, cuando pierde material, que ya pega un frenazo al final y ya deja de brillar. Pero nosotros podemos calcular cuál es la zona de búsqueda, hemos organizado varias expediciones de búsqueda de meteoritos, pero por ahora no hemos tenido suerte. Eso es muy difícil, ¿eh? En 2016, pues con varios compañeros, pues fui a Atacama a buscar meteoritos y bueno, soy el descubridor de cuatro. Uno se llama el meteorito del cumpleaños, porque lo encontré el día de mi cumpleaños y bueno, es una pieza de un kilo y pico. Cuidado con este trozo de abajo. Abajo hay otro cacho, es casi seguro. ¡Oh! Es precioso, tío, qué bonito. No son meteoritos que hayamos registrado su caída, son meteoritos que aparecen. Entonces buscamos un emplazamiento donde es propicio encontrar meteoritos. Por ejemplo, el desierto de Atacama, porque si allí cae algo, es el desierto más árido del mundo, allí se mantienen todas las piezas. Los meteoritos, en cuanto lo encontramos, lo primero que hacemos es pegarle un corte y eso sería un laboratorio para que determinen su composición, pero ya químicamente, ya con el material in situ. Entonces se obtiene muchísima más información a partir de ahí. Incluso podemos saber si un meteorito puede venir de la Luna o de Marte. Tenemos meteoritos de Marte. Si tenemos material marciano en la Tierra y posiblemente haya material de la Tierra en la Luna y en Marte, posiblemente de un impacto de un gran meteorito sale material lanzado que puede llegar a otro planeta o a un satélite perfectamente. La valoración que hago por parte de que la UMA participe en nuestro proyecto desde luego es de lo más interesante que nos ha podido ocurrir porque de esa manera tenemos respaldo de una institución como la Universidad de Málaga en la cual nosotros nos va a dar una garantía sobre todo de confianza a la hora de presentar proyectos y avalarnos en esos estudios que se están haciendo. La vía láctea se ve estupendamente. Esta es cuando la cámara de Macielol tenía la otra resolución. Fíjate la vía láctea preciosa. Se ve ahí perfectamente. Aquí el triángulo de verano. Ya hemos dirigido algunos trabajos fin de grado relacionados con la red y también tenemos una oferta para este año para los alumnos interesados que quieren realizar su trabajo fin de grado porque desde luego que toda mano que nos echen es poca, no solamente ellos el que le guste este campo va a disfrutar porque desde luego es una cosa bonita a quien le guste la astronomía sino que es que además nos echan una mano porque es que hay muchísima información que procesar y que tratar y muchísima ciencia que hacer. Que se generen vocaciones por parte de los estudiantes de la Universidad es un tema que siempre está ahí. Es uno de los principales objetivos que se tienen dentro de las asociaciones que cuando se haga divulgación porque los jóvenes se interesen por esta ciencia que nosotros en este caso la astronomía estamos llevando a cabo y claro que es importante y para eso se trabaja para que la juventud siga para adelante con este tipo de estudios. Cada vez vamos a conocer más pero el Universo está por descubrir no sabemos nada en lo que se conoce como materia de lo que estamos hechos nosotros la Tierra los objetos conocidos en materia pues puede suponer el 4% de lo que es todo el Universo luego está la materia oscura que no se tiene ni idea de lo que es pero posiblemente sea el 20% aproximadamente y al resto es energía oscura que tampoco se sabe lo que es entonces yo creo que está todo por descubrir pero poquito a poco vamos descubriendo y cada paso es una gozada.